¡Tú puedes, José! ¡Tú puedes, José! ¡Tú puedes, José! ¡Échate la lomo! ¡Triple vuelta, triple vuelta, cabrón! ¡Triple vuelta! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Ya agarró el paso! ¡Ya agarró! ¡La caída del tigre! ¡La caída del tigre! ¡Ya me la agarraste el paso ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Agras, a ver! ¡Esto es! ¡Energía pura! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡Agras, cabrón! ¡Agarras, cabrón! ¡Agras, cabrón! ¡Agras, cabrón! ¡Ahí está! ¡Ahí está, papá! ¡Puro Sinaloa, cabrón! Alcá, cabrón! ¡Agras, cabrón! ¡Eh! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Cambien de pareja! ¡Cambien de pareja! ¡Que pasen más de pieza! ¡Cambien de pareja! ¡Que cambien de pareja! ¡El túnel, el túnel, el túnel! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, pero se cansó